Venga Paco, con cuidadito, no me la voy, eh Paco, no me la voy Venga, con cuidadito, venga, voltea, 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 voltea Ahí, ahí Paco, ahí Paco, ahí, despacito, despacito Paco Ahí, no me la voy, sujeta, sujetalo, sujetalo, sujetalo Ahí, ahí, ahí... Paco, 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 Paco Oye, escribe cuando llegues, escribe cuando llegues para saber dónde tenemos que ir a buscarte Venga, hasta luego Paco, coge la máquina Vamos para abajo Vamos para abajo macho porque Madre mía, la que me has liado Paco La que me has liado Venga Paco, está todo atado Está atado todo, venga, tírale un poquito Venga, 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 se ha bollado un poquito Se ha bollado un poquito, pero nada, nada, nada Nada, nada, nada Cuatro bollos, cuatro bollitos que se quita el tránsito Venga, dale Paco Dale, venga, dale, dale Nada, cuatro bollos Ahí Paco, ahí Paco, Paco La que me has liado Paco La que me has liado Chapa, pintura, cristalería De todo un poquito Paco